de la máquina. Amigos del podcast de la máquina, qué gusto saludarlos en este miércoles, ya saben que nunca faltamos, miércoles y domingo, aquí estamos con todo el gusto de siempre en el podcast de la máquina, en fecha FIFA, fecha de, evidentemente, ver a la selección mexicana, habrá que estar atentos a todos los seleccionados de Cruz Azul, Charlie Rodríguez, que no pasa por su mejor momento, pero que aún así es convocado por Javier Aguirre, Eric Lira, una de las sorpresas de la máquina, Luis Romo, que también aparece, lo conoce bien Javier Aguirre de Monterrey, Kevin Mier, que estará en eliminatorias de la Conmebol allá con la selección colombiana, Andrés Montaño con la sub-23, y en la sub-20, Mateo Levy, y por supuesto, a Mauri Morales, que por cierto, quiero aclarar, porque la verdad es que yo tenía mal el dato en cuanto a la regla de menores, y así como en muchas otras cosas, estaba culpando a la liga mexicana de que no actualizaban la la regla de menores, quiero aclarar alguna situación y pedir una disculpa porque no tenía el dato exacto de cómo estaba la regla de menores, y es cuando cumplen ciento ochenta minutos de juego el juvenil en la liga, ahí ya se le suman los minutos de selección, es decir, cuando a Mauri Morales o Mateo Levy cumplan ciento ochenta minutos, que en estos momentos les restan, le faltan como ciento setenta para cumplirlos, hasta ese momento se les va a dar, no no los minutos que cumplieron en selección, sino los minutos de todos los partidos que se perdieron con Cruz Azul en la liga, es decir, cuatro por jugador serán trescientos sesenta minutos los que le dan, eso quiere decir que si a Mauri y Mateo Levy suman los ciento ochenta minutos en liga, matemáticamente Cruz Azul estará cumpliendo con la regla de menores, así es que bueno, nada más para aclarar ese tema, y en esta fecha FIFA Cruz Azul, pues en estos momentos está en Veracruz, tendrá ahí un evento, me parece que que con cierta parte de la política de Veracruz, después tendrán un partido amistoso contra Lebriges, luego regresarán a Ciudad de México, y posteriormente enfrentar en fecha doble a León, San Luis, y después a las Chivas. Mi querido Tito, ¿qué es lo importante en esta fecha FIFA? ¿Qué tiene que realizar Cruz Azul? ¿A quiénes te gustaría ver, pues, un poco más descansados después de la intensa actividad que han tenido a lo largo de estas semanas? ¿Cómo estás, mi querido Tito? ¿Cómo estás, Adri? Javi, abrazo a Paquito hasta el cielo, y a toda la gente que nos ve, que nos sigue. Importante no perder el ritmo, Adri. Se dice muchas veces que las fechas FIFA suelen ser un parteaguas. Cuando vienes bien, muchas veces para agarrar el tobogán, y cuando vienes mal, muchas veces para poder trabajar, corregir, y así poder salir del bachecito en el cual el equipo está metido. Creo que para Cruz Azul será importante no perder el ritmo, aprovechar este partido que tiene contra Ale Briges para poder hacer un buen interés cuadra, ¿no? Mantener la forma. Por supuesto que será importante también para los muchachos que van a selección nacional. No sé si todos van a jugar en esta fecha FIFA. A lo mejor algunos jueguen más que otros. Por eso la importancia de entrenar bien en estas dos semanas para regresar lo más competitivos posibles. Y como bien lo dices, Adri, después se viene de inmediato una jornada doble, o sea, de pasar de tener dos semanas, a lo mejor no con tanta carga, en el dado caso de que los muchachos no tengan esos minutos, a pasar a tener una carga muy intensa, ¿no? Con una triple jornada en una semana, en ocho días, y obviamente ahí viene la exigencia de golpe, ¿no? Entonces, yo me enfocaría mucho en esa parte, en tratar de mantenerse lo mejor posible, física y futbolísticamente hablando, y aprovechar, aprovechar la fecha FIFA, porque no sabemos si Romo vaya a jugar con el Vasco, si Lira vaya a ser opción. Veo más difícil lo de Charly, ¿no? Porque ha perdido un poquito la pulseada, incluso en Cruz Azul, en ese medio campo, pero bueno, habrá que verlo de Mier, con Colombia, digo, estando Camilo, luce difícil, ¿no? Porque aparte son eliminatorias. ¿Quién me queda? Montaño, 23. Montaño en su 23, y a Mauri y Levi, obviamente en su 20, ojalá que puedan tener participación, de ello veo viable, que puedan jugar, así que reitero, ojalá puedan mantenerse en esta fecha FIFA y aprovechar también el hecho de vestirse, ¿no? Con la camiseta de su país, de mostrarse y de seguir llenándole el ojo al seleccionador, ¿no, Adri? Correcto, y te saludo con mucho gusto, Javi. Les voy a contar algo que me enteré, algo ahí que me contaron dentro de la noria, que me brincó un poquito así de entrada. A ver, a mí me dijeron tal cual, que como Kevin Mier va con selección colombiana, evidentemente los puso muy contentos, ¿no? Que que va llamado, piensan que era más que merecido, fue un golpe fuerte para Kevin Mier el hecho de no haber ido a la Copa América, ahora va como tercer arquero, no está David, no está Ospina en la convocatoria, y bueno, por ahí se sube Kevin Mier. Lo que me dijeron es que Cruz Azul, específicamente el cuerpo técnico, tiene muchas ganas de darle un juego a Andrés Gudiño, que lo han visto bien, que creen que se merece algún partido, yo les había contado que la Leeds Cup era muy probable que tuviera algún partido, al final no fue así, Kevin Mier atajó en todos los encuentros. ¿Y por qué me llama la atención lo de Gudiño? Porque me parece que Colombia juega el 10 de septiembre, Cruz Azul juega el 14, es decir, hay cuatro días ahí para para recuperar al jugador, después viene una fecha doble, en la cual sin duda pues podría estar por ahí Andrés Gudiño, pero lo que me dijeron es que tienen la intención de darle un partido, por lo menos Andrés Gudiño, que lo ven muy bien, que la competencia ha sido muy buena, que entrena muy fuerte, y que por ahí quisieran verlo, así es que creo que es de los jugadores que tendrá una fecha FIFA muy importante para tratar justamente de afianzarse y de recibir una oportunidad regresando, regresando de esta competencia que tendrán esta copa en Oaxaca. ¿Cómo estás mi querido Javier? ¿Cómo estás Adrián? Un abrazo también para Tito. Bueno, fíjate, me quedé pensando primero en el tema de los menores, ni siquiera Cruz Azul, perdón, ni siquiera Cruz Azul parece que con la comodidad o con la tranquilidad, mejor dicho, que te dé el hidrato, estaría digamos ya con toda la certeza de ponerlos todo el tiempo, ¿no? O sea, sigue siendo un tema como metido con calzador. Y la pregunta que les hago, y ahora pasamos al segundo tema, es ¿cuándo será mejor hacer esto, no? ¿Cuándo será mejor el tema de cumplir con los minutos? Ahora que estás en la parte alta de la tabla, quitarte de ese pendiente, ponerlos a rodar a los dos, o sea, juntar eso muy pronto, o esperarte a unos minutitos, unos minutitos, unos minutitos, dependiendo de cómo va cada marcador, pero no deja de ser un tema que tiene en la cabeza el entrenador, y es nuevamente esto de tener que cumplir por obligación más que una situación orgánica, natural, donde los jóvenes en nuestro fútbol ya tendrían que ser solución a esa edad, y no tendríamos que estar diciendo, híjole, a ver cómo cubren la cuota, ¿no? Por otro lado, lo de Gudiño, es interesante, Adrián, porque no sé si en su trayectoria, porque la técnica con los pies, Chico, Adrián, no la agarras en 20 entrenamientos, en 100 entrenamientos, ¿no? Casi, casi tienes que venir con esta condición doble de, supongo que Mier en algún momento de su carrera no era portero, sino que de chavillo, 9, 15 años, a lo mejor también era medio, o delantero, o defensor, porque pues estas características de saber manejar la pelota con los pies son, digamos que el embrión, ¿no? En el sistema de Martín Anselmi, entonces jugar con Gudiño, yo creo que significará, sí, tirarle la pelota atrás e intentar que él tenga lo mismo que hace Mier, pero pues habrá cierta incertidumbre, cierto desfase, ¿no? Pero sí, el arquero tiene que jugar, ¿no? Porque también tienes que estar preparándote para alguna circunstancia de lesión, de suspensión, y que Gudiño no esté tan descontextualizado, ¿no? De la alta exigencia del rendimiento máximo en la finalización. De hecho, Javi, de hecho, Javi, me contaron que por eso lo han estado llevando a la Sub-23 a Gudiño, para tratarlo de tener también el ritmo de partidos, y poderlo utilizar ya pronto en el primer equipo. ¿Cuándo los utilizarías tú, Tito, a Mauri, a Nevi, a los demás? A ver, a lo mejor en fecha doble es una buena oportunidad, ¿no? Digamos, habrá que ver, por ejemplo, cómo vienen los muchachos de selección, entiendo que a lo mejor son posiciones en las cuales Cruz Azul no tiene, no tiene tantos seleccionados, o mejor dicho, no tiene seleccionados, ¿no? Porque a Mauri juega por fuera, este, Levi es delantero, y Sepúlveda y Yakumakis se quedan, este, hablando de Nacho, de la gente que pudiera jugar por banda, bueno, dependiendo, porque incluso ahora el último partido jugó con tres volantes, Cruz Azul, la doble punta, pero yo creo que Martín encontrará el momento. Para mí la fecha, esta jornada doble que viene, posfecha FIFA, puede ser, puede ser un buen momento para darle minutos. Tú tienes ahí, Adrián, la cifra, cuántos minutos le falta, tanto a Levi como a Mauri. Sí, sí, a Mauri solo suma nueve minutos en el torneo, o sea, le faltan ciento setenta y uno para que le den los trescientos sesenta, y Mateo suma ocho minutos. Por eso a mí me sorprendió cuando mete a Mateo Levi contra el América, porque, a ver, yo por lo menos en banca, cuando veo a Fidalgo como lateral, ¿no? Ya por los cambios que he dicho Yardine, cuando veo Fidalgo como lateral, dije, voy a meter a Mauri, y si entra Mauri como entró contra Querétaro, va a despedazar a Fidalgo en el mano a mano. Me sorprendió cuando vía a Levi. Seguramente lo está haciendo por esto, ¿no, Martín Anceli? Poco a poco irle bajando los minutos tanto a Levi como a Mauri, para que en algún momento se dé. Pero porque, a ver, salvando lo que se pueda dar, básicamente Cruz Azul, en el dado caso de que no sea por convicción, apostaría a que estos dos futbolistas cumplan sus minutos. Cuando cumplan ellos sus minutos, prácticamente Cruz Azul habrá cumplido con los minutos de menor en la temporada. Estoy bien. Entonces, digo, todavía quedan once jornadas, porque Cruz Azul no jugó ningún partido, no adelantó ningún partido, ni nada, y le quedan once jornadas para darle minutos a los dos. Entonces, con base en eso, hay mucho por delante, pero seguramente habrá partidos en los cuales se preste, sobre todo, aparte ahora si vamos a empezar a jugar con esta doble punta, ahí habrá mucho más oportunidad para Mateo, ¿no? Y sabemos que lo de a Mauri en cualquier momento puede ser un revulsivo importante, ya sea para, no sé, en el dado caso de que se siga jugando con dos puntas, para que en algún momento del partido, si lo vas ganando, ya armes, prescindas de un delantero y armes una línea de cuatro volantes y ahí puedas utilizarlo a Mauri por banda. Y en el caso de Mateo, si jugamos con dos puntas y necesita refrescar a uno de los dos, pues ahí tienes a un buen elemento también. Entonces, yo creo que los minutos van a llegar a buen puerto, no sé en qué jornada, pero lo bueno es que con esta noticia que das, Adrián, yo tampoco la tenía, digamos, tan firme, tan fresca, así como la tienes tú, con esta noticia seguramente no será un gran problema ya para Anselmi y su cuerpo técnico poder acumular esos minutos para que no le quiten los tres puntos, ¿no? Fíjate, Tito, Adrián, no sé, digo, son profesionales y parece un contrasentido lo que voy a decir, pero también no debe de ser padre, no debe de ser algo muy reconfortante el que sepas que casi, casi te están usando por obligación, ¿no? Saltes al campo como diciendo, bueno, aquí lo que tienen que hacer es cubrir una cuota y entonces, bueno, no sé si soy tan bueno, no sé si soy tan necesario, este, a mí no me gusta esto de la regla, digo, ya está echado a andar, pero creo que no es la salida natural para los jugadores de fuerzas básicas. Ahora, Tito, Adrián, os voy a preguntar otra vez el viejo tema que traigo yo, no se puede en estas fechas, no se mueve nada, Adrián, o sea, no, no están investigando nadie, porque me imagino que hay muchos promotores y muchos agentes y muchos clubes también, de pronto en Uruguay o de pronto en Argentina o en Ecuador, en Colombia, llamándole a Cruz Azul, o sea, porque ellos saben perfectamente dónde hay huecos, ¿no? Entonces, no solamente es que tú los busques, sino que seguramente hay un mercado de oferta por ahí, de decir, oye, sé que se te fue tal o tal, tengo a este, tengo al otro, ¿mantienen una secrecía absoluta sobre la posibilidad de algún refuerzo? Sí, sí, y tienes mucha razón en eso de que se les acerca bastante, ¿no? Porque ven que, pues, Cruz Azul es un proyecto atractivo, ¿no? Hay muchos jugadores que les gustaría en estos momentos formar parte de un plantel así, que va a competir por el título, y se les acerca mucho a la directiva de, oye, yo tengo este jugador en Europa, que a lo mejor no tiene tantos minutos, o este en Sudamérica, la respuesta ahorita es rotunda de que no hay, no hay en estos momentos una, una plaza de no formado en México, ¿no? Y por ahí está muy difícil el tema, el mismo Martín Anselmi lo dijo, ¿no? En la conferencia pasada, al igual que Iván Alonso, que para él no había plantillas cortas, sino que, pues, él estaba acostumbrado a eso por su metodología, y que necesitaba dos jugadores por, por posición y no más, ¿no? Dos muy buenos jugadores por posición y no más, yo sí creo que no tiene dos jugadores por posición, y lo hemos platicado acá, se te lesiona a Willardita, Gonzalo Piovi, y es la catástrofe, ¿no? Hay otras zonas que no tanto, hay otras zonas que por ahí creo que puedes llegar a sustituir, pero se te lesiona uno de los centrales y a Dios, o se te lesiona a Rotonda y a Dios, pero está muy firme ahorita de que, de que no, de no traer a nadie, de que si se presentara una gran oportunidad en el mercado, pues sí, pero tampoco es que que haya oportunidades, ¿no? Que se esté moviendo, ya estás por cerrar el mercado, ya es muy difícil, ya no puedes contratar a jugadores que tuvieron actividad en la liga, y los mexicanos por los cuales preguntó Cruz Azul, les ponían precio de arriba de 10 millones de dólares, preguntaron por Alejandro Sendejas, arriba de 10 millones, y América dijo, pues no, este, Jordi Cortizo, que fue un jugador que le interesó mucho a Cruz Azul, oye, pues de repente lo tienes en la banca, Jordi, acá podría servir, y todo, arriba de 10 millones. Los jugadores que le gustó a este Cruz Azul, le pusieron una cifra altísima, ¿no? Entonces, pues así es, muy complicado, y no pudieron llegar a un acuerdo por algún otro mexicano, entonces a mí me parece que se van a esperar ya hasta el mercado invernal para poder traer a alguien, o sea, no veo que se vaya a mover algo más en este mercado. Oye, vi una cosa, este, Madrián, es muy buena onda Camilo Cándido, o sea, no estoy, no, no, no me malinterpreten, no estoy siendo brilloso, pero yo me acuerdo cómo Cruz Azul de Ponto acomodó a Loti por allá, y acomodó al otro por allá, y no, no, como que no, no hicieron una defensa, creo que es la palabra. Hay una gran diferencia, Javi, eh, con lo que mencionas, porque, porque a Camilo Cándido lo trae, lo trae Iván, y lo trae Martín Anselmi, y también el hecho de tener que sacarlo significaría que fue un refuerzo que no funcionó. Exacto, pero entonces la pregunta que hago es, probablemente el cuate, pues sea, digamos, garantía mínima, ¿no? Pero a lo mejor también lo quiere mucho el plantel, y a lo mejor, no sé, porque es por ahí, o sea, ya hemos dicho aquí que todos nuestros respetos para lo que ha hecho Iván, que creo que este jugador en particular no pasó tanto por Martín, sino por Iván, entonces da la impresión de que desprenderte de este jugador para traer otro, porque cualquiera en su sano juicio, como Iván Alonso Martín Anselmi, vas y le pides a Víctor Velázquez este refuerzo a la salida de Antuna, y le explicas, ¿no? Lo evidente, lo que ve Víctor Velázquez, oye, mira, tenemos esto, el todo va a tardar, tenemos pocos, pero no, todo lo que se argumenta, además, por parte de Anselmi y de Iván, viene siendo como una especie de estrategia en los últimos días, como para defender por la permanencia de Cándido, y por lo tanto, como consecuencia de rebote, pues el no traer a otro no formado en México, pero si Cándido fuera Rotondi, o si Cándido fuera lo que te produce Piovi, pues hay más forma de defender, que se quede, ¿no? Pues Camilo Cándido es un lateral más, no quiero decir que que no sirva, y no quiero decir que sea malo, pero para las circunstancias que tiene el equipo, pensando en el título, pues sí parece que es correr los riesgos, que 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 no debería correr el equipo de fútbol, el plantel, si es que de pronto, como director deportivo y como técnico, le dices a la directiva, ¿sabes qué? Sí, que se vaya Cándido, y échame la mano, en el presupuesto del siguiente semestre, fíjate que hoy resulta que otra vez estamos muy bien, hay inercias positivas, mira, le ganamos a la América, etcétera, en lugar de creérnosla, vamos a reforzarnos en este momento, yo todavía, de verdad, me cuesta mucho trabajo digerir que que a la salida de Antuna, no busquen o un atacante por derecha, o un central, como lo dijimos antes de que se fuera Antuna, vengo yo diciendo, bueno, también un central por la salida de Salcedo, pero bueno, este, ojalá que nos salgan con una sorpresita ahí, en lo oscurito, este, inadvertidamente, este, pues que presten a Cándido y luego lo regresen, ¿no? Que lo den de baja, que le sigan pagando el sueldo, perdón, ya sé que se oye esto muy cómodo, ¿no? Que le sigan pagando el sueldo, y que traigan otro jugador para estos tres meses, pero en fin, parece que nos vamos a quedar ahí con, con ese tema colgado, ¿verdad? Pero mira, en el tema de Cándido sí intentaron colocarlo, ¿eh? O sea, yo sé que sí buscaron colocarlo, y de esta forma poder traer a otro no formado en México, no encontraron por ahí acomodo, y al final dijeron, ¿sabes qué? Que se quede, Camilo, pero sí es, sí es un jugador que es suplente en todos los partidos, que no le va a ganar a Rotondi, ¿no? Queda claro que Rotondi no va a perder la titularidad con él, en el proyecto inicial seguramente era Camilo Cándido como titular, y Rotondi adelante, pero pues al final Rotondi te ha dado mucho más, y Alexis Gutiérrez pasa por buen momento, y si en eso quitas un volante por fuera, entonces juegas ya con dos puntas, queda claro que Camilo Cándido no va a ser titular, que siempre va a ser revulsivo, que de repente se le, se le pide un poco más, ¿no? A Camilo que aporte más en ofensiva, como lo hace Jorge Sánchez, que atrás se vuelva impasable, estaba revisando ayer estadísticas de Rotondi, está en el top tres de jugadores de la liga, con más duelos individuales ganados, ¿no? Un jugador de ofensiva que se ha adaptado a la perfección como carrilero, y es el jugador con más centros realizados y más centros acertados también, es un tipo que te está respondiendo tanto atrás como adelante Rodolfo Rotondi, así que no le va a ganar nunca, ¿no? Camilo Cándido, la titularidad a Rotondi, y yo creo que esa será sin duda la primera baja para el invierno, ¿no? Camilo Cándido tendría que ser la primera baja, ahí dejar una plaza de no formado en México, habrá que ver a los demás extranjeros, quién podría irse para dejar otra otra plaza libre, por ejemplo, Nacho Rivero fue suplente en este partido, digo, estás hablando del capitán, pero habrá que ver, lo acaban de renovar dos años, ¿no? Para para diciembre le restará año y medio, hay que ver cómo se recupera el Toro Fernández, y hay otros que me parece que no está en discusión, ¿no? Su permanencia de Cruz Azul. Yo lo que sé también es que el próximo mes, en octubre, ya también empieza la planeación de lo que será el mercado invernal, siempre tratan de que dos meses, dos meses y medio antes, empezar a ver, pues, quiénes podrían ser las bajas, quiénes podrían ser las altas, así como lo hicieron en abril en este mercado, lo dijo el propio Iván, que ya estaban vislumbrando quiénes podrían ser las altas y las bajas, el mismo Anselmi dijo que la única baja sorprendente fue la de Salcedo, que era la única que no esperaban, pero que tanto la de Huescas como la de Antuna, si eran esperadas esas bajas, y me parece que el siguiente mes seguramente ya van a estar viendo eso, ¿no? Que Camilo Cándido pueda hacer una baja, liberar una plaza, seguramente tendrán que ir por un defensa central, tendrán que ir también por un extremo, por alguna de las dos bandas, ver cómo está el tema de las renovaciones, ¿no? A ver, yo lo dejo aquí como tema, Charly Rodríguez es un jugador seleccionado nacional que está muy bien valuado en estos momentos, que podría sacar una buena cantidad de dinero por él, pero que está siendo suplente en Cruz Azul, ¿no? No sé si Charly, por ejemplo, se vuelve una muy una carta muy valiosa para poder vender, recuperar parte de la inversión, e ir por otro jugador, ¿no? O sea, esto lo digo como suposición, todavía no tengo información de ello, pero creo que hay cosas interesantes que podría hacer Cruz Azul en el próximo mercado. No sé, Tito, ¿no te parece que, digo, a lo mejor es muy atrevido lo que voy a decir, pero no sé si a Carlos Rodríguez le ha faltado confianza, reparo un poco en su personalidad, lo conozco, es un buen chico, pero es muy hacia adentro, es como como muy tranquilo, como como no sé si alguien tiene que echarlo a andar y no sé si es la parte psicológica, supongo que Iván Alonso con esa buena personalidad que tiene, se ha dado cuenta, no digo, hay personalidades ahí, hay gente que es así, no quiere decir que no pueda ser trascendente en el fútbol o en lo que decida hacer, pero a mí me parece que es un cuate que que ha perdido confianza y que no sé si está, porque tuvo una época muy muy buena familiarmente y personalmente, cuando llega Cruz Azul, es ese Charlie Rodríguez que sabemos que es diferencial, pero otra vez como que se acomodó y como que es un fútbol rutinario, como que hace lo mínimo indispensable y lo ves como con, no lo ves sonriendo, lo ves muy tenso, este, no sé, es de estos jugadores que que a mí me da la impresión de que pasará su carrera, porque ya se le vienen los añitos, aunque es muy joven y siempre dices, ¿y por qué no? ¿Por qué no da más? ¿Por qué no da más? Creo que ya ya tiene 26, 27 Charlie mínimo por ahí Adrián, ¿eh? No, no, 26, 27 seguro. ¿Qué me pasa con Charlie? El torneo pasado tuvo un muy buen torneo, me parece, y en eso creo que los tres podemos estar de acuerdo, ¿no? Tuvo un gran torneo, pero se da justo cuando llega un entrenador que quiere un equipo dinámico, que aprieta a todo mundo y que en donde él prácticamente en ese medio campo no tenía mucha competencia. Hoy, ya después de tener su primer torneo, a ver, me parece que Charlie, por naturaleza, no es un volante dinámico, es un volante, sí, con mucha calidad, con un oficio importante, es un tipo muy técnico, con una claridad para jugar hacia el frente, como pocos, pero hoy el fútbol actual demanda dinamismo en el medio campo, y si algo quiere Anselmi en su medio campo, es dinámica, y es ahí donde ya, con mucha competencia, empieza a perder, empieza a perder la pulseada, y es algo que él tendrá que hacer muy consciente, porque van a ser muy pocos los entrenadores que de acá en más, en lo que resta de la carrera de Charlie, lo pongan solamente por su calidad. Romo me parece un elemento bastante similar a él, nada más que Romo tiene mucha más proyección ofensiva, no solamente es un tipo técnico, es un tipo que tiene claridad para ofender, sino que pisa el área, tiene gol, tiene la plurifuncionalidad de meterse en la línea defensiva, te da más herramientas para meterlo en el terreno de juego. Charlie no. Charlie tiene lo que tiene y con eso se tiene que hacer muy fuerte, o tendrá que jugar con uno o dos tipos en el medio campo, que tal vez hagan esa labor de dinámica y de sacrificio, y darle a él a lo mejor la posibilidad de jugar más suelto, más libre. A ver, ayúdenme, creo que con, no me acuerdo si con el Potro, con el Tuca, él intentaba jugar más suelto, un poco más arriba, lo veíamos incluso por izquierda, ¿te acuerdas, Adrián, tú? Sí, sí, sí. Y una vez que hasta de media punta. Ahí puede jugar, puede jugar de media punta detrás del delantero en ciertos momentos, porque además es un suate que, que tiene buena pegada, que tiene buena técnica, que hizo goles. Hoy aparece, hoy aparece muy, muy lejos del área. Con el Potro, jugó por izquierda. Con el Potro, exactamente. Yo no me acordaba bien el entrenador, pero sabía que. Un partido contra Toluca, ¿te acuerdas? Volante por fuera jugó. Volante por izquierda, de acuerdo, con mucha tendencia a centralizarse en su juego. Pero a mí me pasa eso con Charlie. Creo que es un chico que no sé si hablar de trabajo, porque a ver, la personalidad va muy con cada uno, y yo de lo poquito que lo conocí en entrevistas, en pláticas que hemos tenido en corto, lo veo como muy introvertido, ¿no? Esa es la percepción que me da, Adrián. Sí, sí, sí. Muy tranquilo, muy callado. Es medio, tímido. Sí, medio timidón. Pero bueno, eso tampoco lo exime de que él pueda tener un carácter al momento, un carácter más importante al momento de jugar, ¿no? Entiendo que muchas veces es difícil ser tranquilo fuera de la cancha y en la cancha transformarte, ¿no? Bueno, hay jugadores que así son, me parece que no es el caso de Charlie, pero sí creo que conforme, porque Javi me dice, bueno, a lo mejor de media punta, y si hoy me dices en este equipo, ¿a quién pones de media punta, a Sepúlveda o a Charlie? No, no, a Sepúlveda. O a Romo, a Romo o a Charlie, ¿no? A Romo o a Charlie, o me dices, no sé, al Guti o a Charlie, o no sé, elementos que puedan jugar ahí. ¿Merecía más la convocatoria Guti que Charlie y Tito a selección, por ejemplo? Ha sido más regular, lo que pasa que Guti, ¿cuánta historia tiene en selección? Muchas veces también los seleccionadores respetan un poquito de jerarquía más allá de los momentos, y no lo vemos con Charlie nada más, ¿no? Porque hoy estamos hablando de Charlie, pero ¿a cuántos futbolistas se les ha respetado la jerarquía y no el momento que pasan en selección? Que selección nacional debería ser de momentos, ¿no? No de jerarquías. Entiendo que hay una jerarquía, pero los momentos siempre son muy importantes para llegar a selección y en tres, cuatro días tener que rendir en un partido. Pero sí, Javi, yo coincido en esa parte con Charlie. Creo que él tendrá que, no digo modificar, pero sí ser muy consciente de que se necesita estar al límite de sus posibilidades para competir en ese medio campo. Los tuvo el torneo pasado y si él equipara el dinamismo de sus competidores con la calidad que tiene, por supuesto que va a jugar, yo no tengo duda. El tema es cuando tú dices, si él entra en esa dinámica de, yo con lo que tengo, me alcanza, no, yo con él, ahí muere, va a morir. Y el tema también, perdón, Tito, y el tema también es que está perdiendo minutos, perdió la titularidad, la confianza viene para abajo, el jugador se devalúa al ser suplente. Yo creo que viene un tema importantísimo para Charlie de tener que ganar su lugar sí o sí en las siguientes fechas. Y lo que comentaba Sadri, no es descabellado, ¿eh? Que se vuelva una moneda de cambio muy importante porque a lo mejor en otros equipos puede ser importante, puede ser relevante, pero si en un equipo como Cruz Azul ya empiezas a perder minutos, empiezas a perder la pulseada con la competencia, como dices, te empiezas a devaluar, los años siguen pasando, porque este chico cuando inició pintaba para hacer un diferente, en eso estamos de acuerdo, ¿no? Cuando empezó y nos podemos remontar incluso aquel partido con el Liverpool, en donde empezó a llamar la atención y decíamos, este este nos tiene que salvar en algún momento, nunca dio el salto, nunca evolucionó, nunca dio el salto de calidad, se quedó siempre con ese talento nato que tuvo, pero le agregó muy pocas cosas a su juego, por ejemplo en esta comparación con Romo, ¿no? Que era un central y de repente se volvió un contención y de repente un interior y de repente un tipo que pisa área y de repente un tipo mucho más dinámico de lo que yo lo conocí en Querétaro, porque yo fui compañero de Luis en Querétaro y él llegó con un poco más de peso, era un tipo más pesado, siempre con el oficio que le conocemos, pero es un tipo que le fue agregando cosas a su a sus capacidades, ¿no? Que le fue agregando, vale la redundancia, capacidades a lo que él ya traía y posicionamientos y miles de cosas que hoy hacen que Luis sea un jugador muy atractivo, muy interesante. Le quitó, me parece que rápido en ese sentido, le quitó cierto liderazgo que podía tener Charly entre los mexicanos, ¿no? Porque ahora con las declaraciones estas de Romo antes del Juego de la América de vamos a aplastarlos y vamos a darle, etcétera, que las Juegos Sociales de Cruz Azul la dieron a conocer, pues todavía entró mucho más en el corazón de la afición, porque además no ha perdido un solo partido contra el América, ¿no? En la primera etapa y en la segunda etapa, entonces ojalá que Romo lo ayude, porque efectivamente para Charly, la banca significa que Jan Selmy, digamos que agotó su arsenal seguramente de recursos para decirle, convencerlo, hacerle ver qué cosas tiene que ejecutar en el campo para ser titular, y entonces pues hay un proceso ahí que no es público, donde dices, mi jugador más importante en Neuronas empieza a bajar, a ver, te llamo en el entrenamiento, te explico, te digo, te lo solicito, te sugiero, no das, no das, no das, no das, no das, pues ya es como un poco decir, bueno, pues el que sigue, ¿no? Entonces en ese proceso de dolor, porque debe de ser doloroso para Charly, yo creo que su entorno más cercano tendría que decirle, a ver, vamos a revisar todo lo que puedes recuperar de lo que hacías para que vuelvas a ser titular. A mí me preocupa mucho esa parte porque efectivamente era, era un sostén y hoy pues está, está relegado, ¿no? Pues vámonos. Y algo que se demostró, perdón Javi, algo que se demostró en el partido contra América es que la única forma en la cual, después del experimento que hizo en League Cup de poner a Romo y Charly juntos, yo creo que ya va a ser difícil verlos a los dos en la media, la única forma de que estén Romo y Charly en la cancha al mismo tiempo, es que Romo vaya a la central, ¿no? Recordando que sacó a Lira, Romo vaya a la central y Charly ya entre en la media, porque los dos juntos en la media se ve difícil, entonces creo que, creo que sí está difícil para Charly el tema. No, y para complementar nada más, Adrián, ¿te acuerdas que la temporada pasada nos enterábamos de una estadística con respecto a Charly a la temporada anterior, a la pasada, en donde el tipo estaba corriendo casi tres kilómetros más por partido de lo que lo hacía en la temporada antes de que llegue Martín Anselmi, y obviamente era evidente en el terreno de juego, ¿no? Lo ligero que se veía. Lo físico. Lo mucho más dinámico de lo que él es por naturaleza, lo físico, entonces, y creo que Charly no es de esos jugadores que estando en bancas son de los que apretan los dientes y cuando entra quiere demostrar. Pareciera que la banca lo golpea más de lo debido, ¿no? Y no suele ser ese revulsivo esperado. Pues vámonos, Adrián, Tito, Paco, vámonos. Vámonos. Muchas gracias y nos vemos el domingo. Les mando un abrazo. Dios mediante. Abrazos, señores. Gracias. 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 Gracias.